Bueno, nombre y apellido. Bueno, mi nombre es Barba, Fernando Barba. Fernando, ¿cuándo fue la primera vez que entraste a Internet? Debe ser en un ciber, probablemente, y solo para curiar a ver qué era. ¿Qué página? Algo de Yahoo, creo que era. ¿Estabas solo o con alguien? Con un compañero que me explicaba algo, no entendí nada, no me interesó. Me interesó cuando, recién dos años después, cuando tenía que empezar a buscar fotos para hacer que trabaje. Y me aburró eso todo. ¿Qué año más o menos? 2001, 2002, por ahí. La primera vez que en Internet, creo que tenía 11 años. Sí, tenía 11 años y estaba haciendo cursos de computación. Y nada, entrar a Internet fue para hacer un trabajo que nos habían dado. Era para hacer, creo que una especie de diario. Diario hecho un war, era para sacar fotografías en Internet nada más. Para bajar fotos, navegar, chat no, nada de chat. Chat, creo que, sí, fue la primera vez que me hice la cuenta de Messenger, cuando salió, justo en Messenger porque antes estaba. Porque era, hice el curso. ¿En qué año? Eso fue en el, no, no, en el 2000 fue. Fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo por cuál fue el motivo por el cual entré a Internet. ¿En tu casa o en un ciber? En mi casa. ¿Quién había conectado la máquina? Sí, hubo un flaco que vino con unista de ese. ¿Ya había en tu casa Internet antes? No, o sea, cuando conecté a Internet fue uno de los primeros flacos que me metí a investigar y todo eso. ¿Y qué página viste? No, era muy chico. ¿Qué año? En el 98, por ahí, o antes. 98 o antes. ¿De qué servicio de Internet te volás? Network. Network, platense. A Internet entré cuando era chica, puso papá a Internet en casa y me acuerdo que entramos, me enseñó él, me hizo un correo en Yahoo. Esa fue la primera vez. Muy bien. ¿Eso qué año sería más o menos? No sé, tendría 10, 11 años, no me acuerdo qué año. 98, 99, por ahí. Tengo 22. Así que de él, por ahí, sí, un poco más. Sí, un poquito menos. Un poquito menos, muy bien. ¿Eso dónde fue? En mi casa. ¿En qué ciudad? Santa Rosa, la Paz. ¿Cuándo entraste a Internet por primera vez? Y supongo que en la primaria, pero no me acuerdo a qué ni nada. En la primaria que tenían un gabinete de computadoras. Sí, teníamos computación y... ¿Y había Internet ahí? Sí. ¿En qué año? Y ahora ha sido 2000, por ahí. Ah, pa. Sí. Y... ¿Va, que me acuerde? Y eso. ¿Y qué les mostraban? ¿Una página? Sí, nos hicimos mail. Todos hicieron, ¿es el que tenés ahora? No, otro. ¿Cuándo abandonaste ese correo? No, lo tengo todavía, tengo los dos. Había ido a una feria de libros, más o menos, en el 2000, 99, y me agarraron las promotoras de Naveguitos y me hicieron una cuenta. Y bueno, entré ahí nada más. ¿En qué cosa? En una feria de libros. No, pero ¿en qué cosa? En Naveguitos, gente. Naveguitos.com.ar Naveguitos. ¿Cuántos años tenías? No sé. 11, 12, no sé. Y más o menos en el 99, en el 2000, para bajar unos ROMs de Game Boy, con una conexión de 56K. ¿De teléfono? Ajá. ¿Ya existía la conexión en tu casa? Sí, sí, mi viejo usaba. ¿Usabas siempre? No, no sé yo. ¿Y lo veías? ¿Veías a alguien entrar a internet? No, escuchaba el ruidito de cuando se conectaba. Calculo que en el 98, 99, cuando también los discos, regalaban los discos de American Line y te daban tres meses gratis, etc. Y esos iban a ser eternos. ¿Y vos conectaste o vino alguien y conectó? No, sí, instalamos el disco y... ¿Vos y quién? Yo, sí, yo, mi viejo. ¿Y qué sensación que entró a internet ahí? Nada, no sé yo. La verdad no me acuerdo. Era algo, sí, raro. Estar conectado, chatear, hice cutas, con la vida. Bastante raro. ¿Buscaron algo? No, yo me acuerdo. En el principio era para eso. No, para chatear y pabear. ¿Chatear? Sí. También cuando estaba en la escuela, que tenía computación y, bueno, era igual, fue muy esporádicamente porque no nos dejaban entrar. O sea, porque eran pocos, el servidor no... No había muchas máquinas que tuvieran internet. ¿Y qué hacían ahí? ¿Chateaban o algo de eso? No, en realidad era como muy raro. Yo no entraba casi nunca. O sea, gente que por ahí quería jugar o cosas así, en tiempos libres de la hora. O sea, por eso te digo, no es que usábamos internet en la... ¿En qué escuela? En el sur. ¿En qué ciudad? General Roca, Río Negro. Y la primera vez fue en el 99, porque la computadora la tuve en el 98. Y fue para buscar algo que la encarta de información que no me podía dar en la encarta. Y bueno, me conecté. ¿Con Google no existía todavía? No. ¿Y a Ju? Y a Ju seguramente, sí. ¿Y correo electrónico tenías? No, mi prima me había hecho una cuenta de ICQ, pero nunca me la acordaba, paraban muchos números. Sí, era imposible. Entonces, una mierda, entonces, nunca lo sé. ¿Todavía tenés alguna cuenta de esas? No. No, nada. No, nada, no. ¿De quién usaba más la computadora ahí esa? Y yo. ¿Vos? Sí, porque mi viejo no casa en una, sí. Muy bien. ¿De acá en qué ciudad? En Varela. En Varela. Muy bien, gracias. Y cuando tenía 8 o 9 años, en mi casa, con línea de teléfono también, y a una página que era del correo de Terra, algo así, nos habían hecho lo mismo que nos conectaban, el servicio, toda una cosa media rara, y ahí entraba. ¿Quién usaba más la computadora en tu casa? Mi viejo. ¿Usaba internet? Sí, sí, internet y la máquina, sí. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Sí, el año 98, 99. Muy bien. Con mil. ¿En qué ciudad? Para Borril. Gracias. Y hace un montonazo de años, cuando había un ciber en Salto, mi pueblo, que valía 7 pesos la hora. A la mierda. Y había 4 computadoras locas, y ni idea dónde entraba. Eran un montón de páginas con la dirección larga así, llena de números. ¿Cómo ibas ahí? Eh, me llevaba mi hermano. Mayor. Sí, sí. Que tampoco sabía mucho como yo, bueno. Así que, nada, ahí descubrimos. ¿A la hora de la siesta? Creo que teníamos una vez la semana, íbamos y, no sé, decíamos, bueno, a las 4, creo que todas las 4 estábamos ahí. ¿Te acuerdas del año más o menos? ¿Te acuerdas del año, más o menos? Noventa y siete, noventa y seis, estaba ahí. Muchísimo. Al principio de internet. Sí. Muy bien, gracias. Bueno. Este, en mi casa que pusieron internet y yo con una amiga nos hicimos una cuenta de salud. ¿En tu casa? Sí. ¿Llegó la computadora o ya había computadora? Eh, no, ya había. ¿Y pusieron internet quiénes? En mis viejos. ¿Te siguieron? Sí. ¿Hubo como un anuncio así o nada? ¿Vino un técnico un día y...? Eh, no, no sé, no me acuerdo. ¿Y estabas con una amiga y se comunicaron con alguien, con ICQ? No, no sé, seguro, porque podías buscar gente. ¿Y encontraron a alguien? Sí. ¿En dónde es esto? En Puerto Madryn. ¿En Puerto Madryn? ¿En qué año más o menos? Tenía 14 años, por ahí. Calculame así el vuelo, a ver. 2000. Eh, la primera vez que entré a internet fue en mi casa. Teníamos computadora con mi hermano y queríamos conectar internet, así que llamamos a Advance. Y nos trajeron un CD, nos conectaron a la computadora como tenía que ir y, bueno, con el nombre y la contraseña entramos. Así por Dial-Up. Eh, la primera vez, eh, me parece que entraba más que nada a páginas de jueguitos, tipo de los jueguitos de las páginas de Terra o de alguno de esos sitios grandes. ¿En qué año más o menos? Eh, año 98. ¿En qué ciudad? Acá en La Prática. Eh, no sé, 98 más o menos, son la página de Yahoo. Fue la primera cuenta de correo. ¿En tu casa? No, en la Facultad Público, en la Universidad de Tandil. ¿En qué Facultad? Eh, de Sacta, de Sacta en Tandil. ¿De Sacta en Tandil? Sí. ¿Y no habías entrado a internet nunca? No, nunca. Y ahí, ¿estabas con alguien? Sí, sí, con un amigo que era, que más o menos sabía y que me enseñaba. Eh, creo que en el 96, 97, así, parece en alguna exposición, en algún stand de Ciudad de Internet. Y sí, por, más que nada por el directorio de Yahoo, buscando, haciendo clics en los links a ver hasta, hasta dónde llegaba. ¿Qué sensación te dio eso? No, para mí no entendía bien cómo era, o sea, hasta dónde, hasta dónde era, que estaba en el directorio de Yahoo y hasta dónde había ingresado otra página. ¿Te parecía que estaba todo en esa máquina ahí? Claro. ¿Como una BBS? Sí. ¿Y por qué estabas en esa conferencia? ¿Qué hacías ahí? No, no, una exposición, no sé. ¿Y qué hacías en una exposición a los...? El hospital, no. ¿Cuántos años tenías? Y... creo que 12, 13 años. ¿Qué hacías a los 12 años en una exposición? No sé. El año, no sé, no sé, estaba seguramente, fue con los idiosos de AOL y entré a la página de Nafter. ¿Del Nafter? Sí. Uy, Dios, lo tenga en la gloria, sí. ¿Y qué? ¿A buscar música? Sí. ¿Música de qué? No sé, de Linkin Park, por eso, en ese tiempo. ¿Y escuchabas música mientras interneteabas? No, no recuerdo. ¿Hacías otra cosa o te ponías con eso? No, no, me ponías con internete. ¿A qué hora del día? A la noche, a las 10, a 11. Que salía más brato. ¿Después de las 10 que salió? Sí. ¿Nadie quería usar el teléfono en la casa? No, a esa hora no. Muy bien, gracias. Listo. Pasa que allá somos muy pobres, ¿no? Dale, chanta. No, cuando abrieron un CIBE, me parece. Cuando abrieron el CIBE de los Batros. Para bajar algo. ¿Quién te llevó? No, yo, porque no quería. Mi hija tiene una contra a comprar manuales que te pidieron en la escuela. Entonces, no quedaba otra que bajar de la carta o ir a internet. ¿Y fuiste sola? No, con una amiga, más grande. ¿Y buscaste algo de la escuela? Sí, no me acuerdo. ¿En qué? ¿Niahoo? No, en Google. ¿En Google? El año pasado. Sí, algo así. No, yo no era totalmente alejada de la electrónica. Ni familia distinguió. Nada, Abela. Mi viejo decía que rompía la tele, entonces era que tiene. ¿Tele sí? Sí, tele toda la vida. ¿Tele viste? Me crié con chiquititas. Sí, con Isaac también. Sí, también. ¿De qué ciudad sos? En Florencio Barilo. Gracias. Chao. Primera vez creo en el 97 con mi hermano en un... locutorio que tenía una computadora dentro de una salita con una ventana y una puerta, con cortina, era una sola computadora. Él tenía que buscar cosas para la facultad en alta vista. Un gualtadista. Sí. Y después en casa a partir de los míos, ICQ y esas cosas. Que vos pudiste entrar, ¿no? Que entraste con tu hermano. Claro, entre yo. ¿A buscar qué? ¿O a ver qué? No, tenía un ICQ. Que no hablaba con nadie porque no conocía a nadie. Que tuviera internet incluso. Así que... No, de buscar cosas. Miro juego. ¿De dónde sos, Matías? De acá. Gracias. Internet. No sé, porque teníamos un programa de computadora en mi casa para comunicarme con mi viejo porque trabajaba en un barco y era como una especie de internet, no sé, era topo de OS y después de eso... No, eso, eso, ¿cómo era? ¿Qué año era eso? No sé, era muy chico. ¿90? ¿90? No, un poquito más, 92, 93. ¿Como el Remote Access o algún programa así, en modo texto? Sí, modo texto, tal cual. ¿Todo con ASCII de colores? No, no, no tenía material. ¿Letra? Sí, letra, escribía letra y... Pero con un modem. No sé eso, sí. No sé cómo funcionaba, no sé si era por... ¿Hacía el ruidito del modem? No, 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 no se conectaba. No sé si era por radio o algo así, pero era de barcos, era un programa que usaban los barcos para comunicarse entre ellos también, no sé. Pero vos te comunicabas desde qué lugar, en qué lugar estabas, en qué ciudad? En La Plata. ¿Desde acá de La Plata a dónde? Acá de La Plata, a Guaya Blanca, a lugares así, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Estaba desde el barco, no sé. ¿A qué hora del día eso? A cualquier hora. A veces a la mañana, a veces a la noche. No sé, no sé. ¿Vos solo o con tu mamá? Me enseñó mi papá cómo hacerlo, para hablar con él, cómo conectarme. Y de ahí, poníamos por ahí un horario y yo sabía que podía la mañana estar y hablábamos. Tardaba un rato, por ahí, llegar la señal y todo eso. ¿Y después llegó a internet en algún momento? Llegó a internet en el 97, para entrar también así con un amigo en el, estábamos en el, en el estudio del viejo que era arquitecta y tenía internet, no sé. Y bueno, se nos dio por buscar algunos trucos de unos juegos y ahí por, no pudimos encontrar nada porque no entendíamos cómo funcionaba buscador y todo eso, no sabíamos cómo encontrar información. Así que, aparte iba muy lento, muy, muy lento. Así que no, no sirvió para nada. Nunca más altavistas. Muy bien, muchas gracias. Chau. Sería año 97, calculo. En un ciber que estaba en el centro de acá de La Plata, salía 10 pesos la hora, no sé si. ¿En qué calle estaba? En frente de la París, 7 y 47. ¿10 pesos la hora? Sí. ¿Y a qué? ¿Fuiste solo o no? Fui con mi hermano. ¿Y a qué entraste? Creo que entramos a Altavista y a UVL, que era como All Music, pero de esa época. ¿Y ya sabían cómo funcionaba o fueron a ver qué era? No, más o menos ya sabíamos porque ya hace un año que teníamos ganas de ir y de alguna forma más o menos ya sabíamos qué iba a pasar. ¿A dónde lo habían visto? En revistas y esas cosas. Fue en Madrid, pero no me acuerdo bien, porque tenía un amigo que el padre tenía, ¿viste? Esas empresas tipo, una pequeña empresita que era la que daba internet ahí en Madrid, pero que era de, o sea, era de Arnet o Sarlink, alguna de esas. ¿Era el representante? Sí, pero en la casa de mi amigo tenía varias computadoras él, en la pieza, en un cuarto. Y entrábamos ahí, pero no me acuerdo en qué entrábamos, nada. ¿Era como automático por ahí ahí? Él, o sea, mi amigo ya era común, normal, o sea, nadie sabía lo que era una computadora y él creció con eso. Entonces era, pero yo iba y no me, mucho no me interesa, no me interesaba ni los juegos. Y iba y como que lo veía un poco más ajeno, digamos. ¿Qué hace tu amigo ahora? Estudio Ingeniería. ¿Acá en La Plata? En Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Estudio Ingeniería en Buenos Aires. ¿Y qué buscaste? ¿Te acordás si buscaste algo, entraste en alguna página, algo esa vez? No, no me acuerdo, escuché, bajaron música, esas cosas, sí me acuerdo, pero no, la verdad no, no me acuerdo, no la tenía, no sabía nada de que era un mouse, digamos yo. Entonces, era como, me acuerdo más de jugar cuando en mi casa tenía una 480C, algo de eso, y jugar con un juego, esas cosas, sí me acuerdo. ¿A cuál? ¿Al Caster Master? Era el 3D World, algo así, se llamaba, tipo el Doom. ¿El Wolfenstein 3D? Ah, ese era, sí, me acuerdo, no se fue. El único juego que me gusta es el Tetris y el Winnie Lee en PlayStation, nada más, así que no me acuerdo. Ah, bien, bien. ¿Tenés hermanos mayores solo? Sí, pero sí, mi hermano es enfermo de la computadora y todo eso, sí. Ya tenía esos que venían en cassette, esos casetitos, todas esas boludezas, sí. ¿La Spectrum, la Comoda, alguna de esas? Sí, 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 tenía, se encerraban con un amigo y de que eran, me acuerdo, pero de que eran chicos y pasaban horas y horas en un cuartito debajo de mi casa, jugando. O sea, o se tocaban o, no sé, no sé, no sé, para mí estaban jugando en los jueguitos. Y ahora vos estás acá en multimedia. Sí. ¿Algo te quedó de todo eso? Sí, es que más que nada, sí, 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 me quedó, pero más que nada creo que más le gusta a mi viejo, todas esas cosas, la internet. Obvio a mí me encanta, pero no usar más programas, tipo Photoshop, esas cosas. No tanto. Internet, navego, Wikipedia, YouTube. Lo necesario. Sí, sí, no, medio como que no entendía y me desesperaba, quería, quería ver cómo funcionaba y tuve acceso esa vez y después tuve un tiempo más hasta volver a entrar. Como una estilensión. Y tuve ese tiempo tratando de ver cómo mirar la cefa de entrar de vuelta porque tenía ganas de entrar. ¿Y qué te veía? ¿Qué ha aparecido en la pantalla? Sí, YouTube, no, YouTube no, es Yahoo. Yahoo y no sabía dónde buscar, si tenía que buscar por Yahoo, por la barra del navegador, no sabía dónde tenía que escribir, nada, así que quería entrar a la vuelta, así o así. ¿Y qué buscaban? No, nada, o sea, la onda era navegar un poco, pero no. Después sí, un año más o dos años más me fui a un ciber y ahí sí entramos a cualquier parte. ¿Qué año? Y ya sería en el 2000, ahí. Es aquel inicio. Bueno, más adelante mi viejo había comprado una que había venido con Windows en el 25, ya todo, y se metió mi hermano una vez, tocó y ahí entramos con él a ver las páginas, todo eso. ¿Qué pasa? Le usaba más él que yo y después cuando se iba me metía yo. ¿Y a qué veías ahí? No, qué sé yo, no me acuerdo. Veía a cualquier boludete. ¿Solo? Sí, sí, solo. Primero con mi hermano y después cuando no estaba él me metía solo. ¿Tú hermano es mayor? Mi hermano es mayor, sí. ¿En qué ciudad es tú? En La Plata, acá. Mi viejo conectó eso, Donahol. Sí. La máquina. Y ahora entraba allá a juegos, a hacer una cuenta de correos, cosas, nada más. ¿Todavía tenés ese correo o no? No, no. Sí, no. Bueno, ¿nombre? Bueno, soy Damián Blanco. Damián, ¿cuándo fue la primera vez que entraste a internet? Y la verdad, muy bien no me acuerdo, pero no sé, creo que casi fue para chatear a veces con el Mirk, pues no me acuerdo. ¿En qué año? En... no sé, en 98, pero la verdad, 10. ¿La computadora estaba conectada a internet o la conectaste vos? Sí, la conecté yo con mis hermanos. ¿Y cómo? ¿Por Dialab? Sí, por modem. ¿Ya tenía modem? Sí. ¿Marcaron? Con un servidor. Va, eso, digamos, no sé cuál era, pero con un servidor. ¿Y con quién chateaste? No sé. No, no sé. No, con cualquiera, era el Mirk, era cualquiera con cualquiera. ¿Y después entraste en alguna página? Sí, pero no sé, sé que también vi, sí, en internet hubiera entrado, pero no sé. ¿No te acordás que era? ¿Estabas escuchando alguna música mientras interneteaban? No, creo, porque la máquina no sé si era. No, que sea en un equipo de música al lado. Ah, eso sí, con un equipo seguro. ¿Seguro? ¿No te acordás que era? Un rock nacional seguro, porque es lo que escuchaba, pero no... La banda en sí, no, ni idea. Me parece que era cuando estaba en séptimo grado, en el año... No, en tu mes, en el año 2000. Sí. ¿Y qué página viste? No, seguro en tu página no, porque cuando empecé chateaba nada, no sé. Sí. ¿Estabas sola? No, estaba en la casa de una amiga de los primarios. Sí, mirá, me recuerdo. Sí, ahora me hice acordar. ¿Y estaban escuchando música? No, no creo. No, no. Solo chateábamos. ¿Y con quién chateaban? Ah, no, tanto. No, no, porque no era que teníamos un montón de contactos, así era como, lo pará que teníamos dos, tres y... ¡Pavada! No recuerdo, me parece que fue en un ciber con unos amigos a buscar fotos de bandas, Rijo Chilipé, pero esas cosas. Bajábamos mucho en disquetes. ¿Fuiste a un ciber porque ya sabías que había internet ahí? Sí. Sí, yo tenía amigos que tenía internet, pero nunca nos habíamos juntado a estar en internet. No era un gran objetivo mío, entrar en internet. Fue, estaba en segundo año más o menos, entré para chatear. Entré a La Plata Vive, yo soy de Nocán Capital, estaba allá, y entré para chatear, bastante patético, lo mío, y para chatear con mi prima. No, eso. ¿Nunca habías entrado a internet? ¿Antes? Había visto amigos que habían incursionado en eso, pero yo no había entrado, y bueno, hice la conexión en mi casa, estaba muy emocionado. ¿Qué? ¿Había venido a unos disquetes, algo de eso, un CD? No, no, no. Conecté el modem a escondidas y el cable de teléfono al modem, con una conexión trucha, esa es gratis. Y después pusimos Advance en mi casa, no acuerdo, y salía a 40 pesos por mes. Andaba lento, pero andaba. Lo de un amigo, no sé, también será en el 97, 98, ponés. ¿Qué estaban viendo? No, para chatear. Yo solía hacerlo, dio fe a la casa y estaba en eso, también en La Plata Vive, y era también por el médico. ¿Y qué te pareció? Genial. Era raro, porque en realidad no era chateado con gente conocida, sino que no sabés cuáles eran todos desconocidos. Bueno, me acuerdo que era en el año 90 y largos, me acuerdo que yo tenía un novio en Córdoba, y una de las formas para comunicarnos era por mail. El tema era que como yo no había entrado en internet nunca, no tenía nada más para la idea, él me creó una cuenta de correo, entonces la primera vez fue en un ciber, preguntándole a la chica que atendía cómo entraba Hotmail y qué sé yo. Y fue así como... Estaba un poco desorientada porque no lo había visto, medio de costado, pero a partir de ahí empecé y me encantó. ¿Habías visto una página alguna vez? Sí, pero muy así de lejos, no tuve un contacto así muy cercano, ni internet en casa. A partir de ahí sí, pero hasta ese momento no. ¿Y cuando entraste ahí a la cuenta había un correo de este muchacho? Sí, una emoción tenía el sobrecito ahí, sí, la verdad que muy bueno. En una exposición que se llamaba Expo Compu 96, algo así, que había muchas computadoras con acceso a internet, y había un montón de chicos chateando con una chica de Mar del Plata, y yo estaba mirando así que no entendía nada. Después se ha ido a ciber y eso, pero... Ese fue el primer contacto real. ¿Y que vos hayas estado en la computadora? Y en un ciber, creo, con mi tía, que íbamos así a investigar cosas de la vida, no sé. O chatear, me parece que era, no sé si era así tal. Sí, ese. ¿Con qué programa chateaban? No me acuerdo. Tengo así como recuerdos muy lejanos. ¿De qué color era la pantalla? Blanca. No sé si se le podían cambiar las letras, los colores, y a nada. En el 98, 99. ¿A dónde estabas? La primera vez en un reducto que teníamos con los amigos. ¿Que tenía internet? Sí, lo pusimos nosotros. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué era? ¿Dial App? Dial App. Y teníamos tan poca idea que poníamos palabras como si fuera un buscador, pero en la barra de direcciones del navegador. ¿Y no aparecía nada? Después le agregamos .com y a veces, por azar, aparecían cosas. ¿Qué fue lo primero que apareció? Nirvana.com. ¿Escuchaban música mientras navegaban? Supongo que sí, Nirvana. ¿Hay algún tema de Nirvana que te quede asociado a navegar? No. En 98. ¿Qué viste? O chato. Estaba aprendiendo a hacer mail. No sabía en esa época. Fuerte, fuerte. Estaba aprendiendo a mandar mail y cosas así. ¿En dónde? En la facultad donde estudiaba. Allá en Salvador, en Bahía. ¿Qué estudiabas? Psicología. ¿Y quién te llevó ahí a internet? Era un trabajo de pesquisa que yo participaba y necesitaba que tuviera mail y cosas para comunicarnos. Y también para hacer pesquisas y tal. ¿Todavía tenés esa cuenta? Sí. ¿La usás? Sí. En 98 o 99. ¿En dónde? En mi casa. ¿Por la Vialab? Sí. ¿Qué buscaste? No, no recuerdo. ¿O chatear? No. No. ¿Habías visto antes internet? Sí, había visto. ¿Te daba curiosidad? Sí, era. Tuve curiosidad un capricho. A los 11 años. ¿A qué? A ver páginas de videojuegos. ¿Te acordás de alguna? No. Las de nivel X. Esa, más y es que... Nivel X, gran programa. ¿Eso en qué año fue, me dijiste? Cuando tenía 11 años. ¿En qué año? Y no me acuerdo. En el 99, supongo. ¿Los dejaban entrar o fue algo que hicieron de pillos? No, en la casa de mi amigo, sí. Tenía internet. Yo no tenía en ese momento. Y entrábamos ahí. ¿Te pareció algo extraño? No, estaba bueno. ¿Te daba curiosidad por la tele? Sí. Por ver niveles X, más que nada. ¿Te gustan los juegos? Sí. ¿Qué juegos, ahora, de grande? Las aventuras gráficas me gustan mucho. ¿Como cuál? Y de ahora no conozco casi ninguna. Pero antes, Grim Fandango y todas esas cosas. Monkey Island. ¿El Monkey hasta cuál? ¿Todos? Sí, el 3 fue el primero que jugué. Después jugué el 2 y el 1. Y el 4 no me gustó. Gracias.